hola muy buenas soy kilian del canal biggermac y hoy os traigo cómo solucionar un problema que desde que se actualizó el mac en la versión josh mine o algo así se llama pasa con el minecraft para la gente que juguéis el error en concreto sería este al ver este al ver esta ventanita lo que hacemos muchos es darle a aceptar e intentar buscar la solución por otro lado pero si le dais aquí a más información os envía aquí de acuerdo le dais a descargar se descarga dependiendo de vuestra internet una vez descargado le dais a instalar os recomiendo que cerréis el safari os sale el paquete este le damos doble clic continuar continuar elegís el idioma aquí que queráis continuar aceptar instalar ponéis la contraseña que os pide esperamos que se instale una vez está instalado le damos cerrar le damos aquí cerrar aquí esto ya lo podemos enviar a la papelera y probamos de abrir paquete le damos a abrir y aquí ya está funcionando correctamente el minecraft es una solución rápida y la verdad bastante sencilla aquí ya tendréis que ingresar vuestro vuestra dirección de correo y el password para que veáis que funciona le damos a login y ya está aquí sería pues nada recordad me podéis seguir en las redes sociales si queréis tanto facebook instagram twitter y creo que ya está me podéis hacer algunas preguntitas por ahí por twitter mandarme consultas y eso que intento contestar lo más rápido posible dejar comentarios aquí abajo del vídeo si queréis y a ver qué tal si os ha funcionado vosotros o no os ha funcionado y si no os ha funcionado decirme qué os sale e intento ayudaros nos vemos hasta el próximo ��라고요 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.